Hola mis hermosas, ¿cómo están? Espero que todas estén bien. Aquí su amiga Nayeli Murano, de nuevo compartiendo tips con ustedes. Gracias por dejarme entrar en sus casas. Hoy les quiero compartir un tip que es a base de la sábila. Ustedes saben las propiedades que tiene la sábila, tanto para el organismo como para la piel, para el cabello. Son excelentes. Es una maravilla esta plantita. Lo que vamos a necesitar nada más es la vitamina E. La sábila. Yo ya saqué la pulpa, ya la limpie. A mí me gusta enjuagarla bien, varias veces, ya para que quede bien limpiecita. Vamos a necesitar una charolita de hielo, un frasquito de estos. No tiene que ser igual, o sea, algo similar. Y un cepillito para las pestañas. Esta ya la compré en Salis. También lo pueden comprar o algún rímel que ya no usen, que ya se les haya acabado, lávenlo muy bien. Échenlo en alcohol, déjenlo remojando, que no les quede nada. Y pueden usar un cepillito de esos. O sea, no necesitan comprar, porque vienen varios. Este, es todo lo que necesitamos. ¿Para qué sirve la sábila? Ok. La sábila para el cabello te va a ayudar a quitar la caspa, para la caída del cabello, te hidrata el cabello, promueve el crecimiento del cabello. O sea, te lees una maravilla. Es una maravilla, te le recupera totalmente el cabello. Para la piel, para la piel, te quita manchas, te quita acné, te hidrata la piel, te quita ojeras, te quita arrugas. Es buenísima también. Para las pestañas, las pestañas, igual, te las hidrata, te las hace más fuertes y ayuda al crecimiento para las pestañas. También lo puedes usar incluso para las cejas. Ponerte con el cepillito y dejártela toda la noche. Es súper fácil. Eso será fácil. Bueno, entonces vamos a prepararla. En lo... Entonces, les digo, es súper fácil. Cualquiera lo puede hacer. No van a batallar en conseguir los ingredientes. Es súper, súper, súper fácil. Y muy buenos los efectos. Voy a bajar un poquito la cámara, para que vean. Voy a vaciar la sábila. Vamos a vaciar la sábila. Vamos a echarle dos cucharaditas de vitamina E. Y la vamos a licuar. Me cierro bien. Voy a hacer un poquito de ruido por la licuadora. Un segundo. Vamos a ver. Ahí se va quedando. Así que ya quedó. Llevo de varias veces porque me gusta que quede bien, bien, bien molida. Y ya quedó. Ok. Ahí está. Lo puso a resbalos a la mano. Y ya se ve bien. Ok. A ver. Ok. Para esto. Ahorita les voy a decir como me uso yo Voy a llenar primero mi frasquito Híjole No, creo que Bueno, aquí va a ser de pulso maraquero Que no creo Espera A ver si me hago un traigo Ahí está Ahí está Esto Para las cestañas Esto se las recomiendo Que la mantengan en el refrigerador Porque la sábila inmediatamente pierde su valor Sus propiedades Y para que no se les eche a perder Esto les puede durar hasta dos semanas En el refrigerador Lo que van a hacer Yo ahorita no lo puedo poner porque traigo Mis entes de contacto Pero se lo ponen todas las noches y se lo ponen en el ojo Igual que las Que las Pestañas ¿Sí? Se las cepillan varias veces A que den masajitos Le hacen así ¿Sí? A que les de Y se lo dejan toda la noche ¿Sí? No me lo pongan en los ojos Porque les digo Traigo lentes de contacto Y No puedo ponérmelo Este Los cubitos de hielo Hay dos formas que los pueden hacer A mi me gustan Los cubitos de hielo Porque los congelo Y en la mañana Antes de que me lave de mi cara Antes de maquillarme O si me maquillo O antes de salir Ya con mi piel limpia Agarro mi hielito Y me doy los masajes así circulares En toda En esta parte Ya les enseñe videos También de como Fotos de como Hacerse los masajes Para la piel Todo esto hacia arriba Hacia arriba En el cuello Todo, 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 todo Con los cubitos de hielo De la otra forma Que lo pueden hacer también Es Lo pueden poner En un frasco de estos Que sea de cristal También Y lo que lo mantengan En el refri Así Así yo me puse Puse poquito Para hacerle las pruebas Y con una brochita Él se la pone Se la ponen Y se la dejan igual Toda la noche Pero esto Me gusta más a mi Usarlo Usarlo este En hielo Porque el hielo También tiene Muchísimas propiedades De Te estira la piel Te reafirma la piel Te quita arrugas O sea es doble aspecto Lo que tiene Bueno Que con esto Lo pueden hacer así De cualquiera de las dos formas Pero yo Mi recomendación Es esto El hielo Ya hacen sus Cubitos de hielo Y los dejan Y les digo Y esto les va a servir Van a ver En una semana Me platican Como ven su rostro Se les van a empezar A quitar las manchas Les recomiendo también Que Cuando Hagan su hielo Este La La tapen La tapen Con un Papel De esos De plástico Para que no agarre Bacterias Ni nada Cuando lo metan Al congelador Este Otra cosa Esto lo pueden usar Los cubos de hielo En la mañana Lo pueden usar Antes de maquillarse Se ponen Este La Sus cubitos de hielo En la noche Lo pueden usar Después de Desmaquillarse Con su piel limpia Igual se lo dejan En la mañana Como les queda un poquito Grasosa la piel Por la vitamina E Este Nada más Pueden enjuagarse Poquito Poquito antes de maquillarse Este Pero en la noche Si déjensela Van a ver Platíquenme Háganlo Y platíquenme En una semana Van a ver Todos los cambios Que van a empezar En su piel El cabello Igual Pueden hacer Doble cantidad Se ponen Este En un frasquito De cristal Y se lo ponen Desde la raíz Hacia Hacia las puntas Se lo dejan Yo de preferencia Les recomiendo Que se pongan Un gorrito De plástico O un Este O una bolsa Si Lo van a usar Para el pelo Déjenselo El mayor tiempo Que puedan Una hora Dos horas Mientras hacen Su quehacer Mientras atienden A sus niños Mientras lo que sea Pero déjenselo Bastante tiempo Se ponen Una bolsita Y ya Se metan a bañar Y se lo quitan Van a ver También como les va a quedar El pelo Esto del pelo Lo pueden hacer Dos veces por semana Tres veces por semana Platíquenme Háganlo Y me platiquen Como les fue ¿Sale? Espero haberles ayudado Voy a seguirles compartiendo Mis tips Al rato Bueno En estos días Les hago otro Que es muy bueno Las que Les digo Han dado Súper Súper Ocupada Ahorita Y ando un poquito Mal de mi salud Con mi vista Entonces Este Pero pronto Les trago Otro tips ¿Va? Bueno Se les quiere mucho Muchas bendiciones Gracias por dejarme Entrar de nuevo A sus casas Y bendiciones Y que pasen Bonito día Bye Besitos Dios me las bendiga ¿Qué?